¡Pum! Lo que pasa es que el reproductor avisa ¡Tan, tan, tan, tan! Bueno, esto está dedicado a todas las personas que tuvieron la amabilidad, la decencia de decir algo cuando publiqué mi nueva adquisición el mismo modelo ¡Merece un besito! Yo también mereco un besito porque le he echado bolas que jode para comprármelo después de tantos videos corporativos y mientras se renderiza a dulzonería que cuando lo vean se van a cagar de la risa Voy a regalarle a aquellas personas que decían ¡Ay! Debe tener un sonido bonito y yo ¡Bah! Me da cosito con esa gente Y entonces yo dije ¡Pues vamos a hacerle un regalo! ¡Sí! Como no puedo poner muchos efectos ni nada porque estoy renderizando Vamos a hacerlo arrimpelado y mejor porque así van a ver que esto suena Esto suena Me falta la fibrante pop para que no golpee pero ya va a llegar el lunes Ok Entonces esta es una canción que cantaba con una primera banda de gitanos Saludos a Edwin a Carlitos y a Fran Fiore y a nuestra supermanager de ese momento a Litia Y entonces la cantábamos que además esta canción va muy bien con este momento y va para todas aquellas personas que tuvieran esa esencia Un sábado quince Son casi las tres Allí en Chacaíto La espero otra vez De pronto me para Son cinco o seis Le piden la cédula y manos Contra la pared Me agarro el plan unión Me agarro el plan unión Me llevan pa' petar Ebreza Como un ladrón Suena la sirena Es una obsesión Por más que pregunten No hay explicación Si estás detenida Aprende a callar Se pierde una bala Pues uno la querrás encontrar Te agarro el plan unión Te agarro el plan unión Me llevan pa' petar Ebreza Como un ladrón Tun 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 La unión Ay estoy loca de remate